Nos encontramos en la oficina de personal con la directora de personal Jessica Flaherty que en este caso nos va a presentar a Lorena Damiano, la doctora que va a empezar a prestar servicios como médica laboral en la municipalidad. Buenos días. Buenos días a toda la audiencia, gracias Gornela por acercarte a la oficina. Sí, como bien decías, estamos presentando a la doctora Damiano que a partir del 1 de febrero está prestando servicios para este municipio como médica laboral. Estamos trabajando de manera muy ordenada, nos estamos organizando porque hace muy poquito y que yo tenga memoria no ha tenido este municipio médico laboral. Así que más allá de la organización interna nuestra que está buenísimo, quería también destacar que gracias a esta incorporación y esta contratación todos los empleados municipales que se vean afectados en su salud y que no puedan prestar servicios a esta comuna, no tendrán que abonar un solo peso. Entonces eso también beneficia a ambas partes. Así que estamos muy contentos de su incorporación y bienvenida, Lore. Muchas gracias. Yo también estoy muy contenta. Y eso, bueno, vale aclarar, ¿no? Que todos los días pueden asistir al consultorio, hay una secretaria que les va a organizar con ficha, van a tener su ficha, con toda su identificación, con su problema de salud. Y bueno, ahí mismo vamos a ver qué es lo que está pasando, se le da solución a la enfermedad o al estudio que requiera y de ahí en más el reposo laboral que corresponda, para que después lo puedan presentar en la oficina de personal. Yo también estoy muy agradecida y muy contenta. Jessy, ¿en dónde se acerca el empleado municipal? ¿Dónde es este consultorio? La metodología que estamos utilizando para no entorpecer el trabajo de la doctora Damiano es, damos aviso primero al superior directo, luego a la oficina de personal o de manera paralela. La oficina de personal es la encargada de determinar el lugar y el horario a donde debe acudir el empleador. Todo esto va a depender, obviamente, del estado de salud en que se encuentra en ese momento. Ya tenemos pactado con la doctora Damiano días, horarios de atención y diferentes lugares, así que por eso el nexo soy yo, porque la doctora Damiano está con mucho trabajo, gracias a Dios. Entonces vamos manejándonos mejor conmigo para que el empleado no se sienta que va de un lado para el otro y para no entorpecer también el trabajo de la doctora Damiano. Muy bien, bienvenida Lorena y muchas gracias a ambos. No, muchas gracias a ustedes. Buen día.